Se supone que es una experiencia de que ya habías tocado fondo. Cuando tú, tú llegas acá a una clínica y dicen que llegas un día antes de la un fin de semana antes yo había estado, pero dele, ¿no? Entonces, que ya era casi como que crónica mi enfermedad. Solo les regresé a ver las caras y dije, ahora sí, papito, hasta aquí llegaste, mi hijito. Llegamos acá a la Mercedes y dije, capaz que es broma de ti que jazza. Nos pasamos de la casa, ya no es broma de ti que jazza. O sea, ¿pensaste en el Kik en ese rato? Claro, o sea, porque ya llegamos a la Mercedes y dije, es broma de este man. Me imaginé así la peor. Entré, me llegaron acá a la oficina y ahí le explicaron de qué se había trajo. ¡Venga! Siempre, cada vez que salgo, mi Virgen Santísima del Cisne, mi familia, mi papá, mi mamá y mis hijas. Permiso, sala. ¡Dos, tres! ¡Buenos días, compañeros! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos de Facebook? El día de hoy tengo un video muy emotivo, la verdad. Un pequeño documental detrás de la vida de un amigo que ha logrado encontrar el camino para su rehabilitación. Y pues hoy estoy muy feliz de poder mostrárselo a ustedes también. De que ustedes, si por ahí alguno de ustedes se siente identificado, no duden en dejárnoslo saber. Hoy estamos con la Fundación Nova Vida, que está haciendo este cambio posible. Y pues nada, vamos a contarles un poquito de cómo ha sido este proceso. La verdad, yo estoy un poquito nervioso porque hace un instante me encontré con un amigo con el que peloteaba de pequeño. Y pues nada, sí me quedé un poquito shockeado porque no sabía que me lo iba a encontrar aquí. Pero nada, nunca es tarde. Recuerden que nunca va a ser tarde para tomar una decisión. Y pues hoy les voy a contar un poquito más de la historia del trip. ¡Buenas, buenas! ¡Qué loco! ¿Qué dice papi? ¡Papacito lindo! ¿Cómo se va? ¡Bien, mi reycito! Bien, aquí un día más agradecido con Dios. Bueno, ¿no? Y también esperando al pitazo para que nos den la orden para bajar a formar, ¿no? Y seguir con las actividades del día, mi rey, ese milagro. Bueno, a mí ya me autorizaron. Primero, Pip, quiero, bueno, felicitarte. Te veo cambiado ya, te veo más gordito. Para mí me alegra demasiado, de verdad. Ya bastantes cosas que por ahí compartimos, ¿no? En algún momento. Y hoy verte así, de verdad, que me llena de emoción, ¿no? Hoy, Pip, toda la gente que te está viendo, ¿quieres saber un poquito más de cómo ha sido este proceso? Sabíamos que no ha sido para nada fácil. Estamos desde el inicio, mi trip. Vamos. ¿Cómo comenzó esta experiencia? Porque se supone que es una experiencia de que ya habías tocado fondo. Es una experiencia que te marca la vida. Es una experiencia. Y cuando tú llegas acá a una clínica, a una fundación, bien dicen que llegas un día antes de la ****. Pues bueno, ¿no? Yo llegué un 8 de noviembre. Es mi nueva fecha de cumpleaños. Así que alistarán los regalos, ¿no? Nada que ya me hice loco. Que ya el tuyo fue en enero. Nada. Vendrán apareciendo con regalos. Y bueno, ¿no? Justo un día, un fin de semana antes, yo había estado pero de él, ¿no? Entonces, ya tenía como unos 4 días prácticamente. Ya era casi como que crónica mi enfermedad. Entonces, justamente llegué al fin de semana y el día sábado en la tarde a mí me mandaron a pegar. Si pueden notar de pronto en este ladito de mi cara, hay una pequeña manchita, ajá, de cómo de pronto, hasta inclusive te puedo ayudar, ¿no? Pidiendo a las autoridades que nos puedan facilitar unas fotitos y algo que nos habíamos tomado cuando nos pasó eso, ¿no? Solamente hemos retirado un celular, ¿no? Por favor. O sea, un celular. ¿Tienes billetera, alguna cuestión, algo? ¿Armas? No aporta ningún arma. No aporta. No, no aporta ningún arma. ¿Psicotrópicos? Psicotrópicos. ¿Tienes nada? Nada. Ya. Ok, ñaño, ya. Gracias. Y justo para el 8 de noviembre, entonces, yo llego rescatado. Llego rescatado acá. ¿Nos puedes contar cómo fue el rescate? Así rapidísimo. Claro, ¿no? Me acuerdo que, eh, Omar rescata hoy día, hoy en día es uno de mis tantos padrinos que tengo acá porque los quiero muchísimo. Entonces, eh, me acuerdo que él se hizo pasar por Uber y mi hermano me había pedido un favor. Entonces, me acuerdo que él me dice, ñaño, dice, le digo, ¿espero adentro de la urbanización o afuera? No, no, dice adentro, no, mejor espérale afuera, dice, es un carro tal, 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 me dio las descripciones. Y cuando yo salgo de la, voy saliendo de la urbanización, ¿no? Y yo venía en el teléfono y estaba, dale, chateo. Cuando llego y me pita, entonces, le digo, ¿es el Uber? Dice, sí, dice, yo mismo soy, súbase. Y yo iba a abrir la puerta del copiloto, claro. Ahí me dice, no, no, dice, por favor, dice, no sea malito, súbase atrás, dice, porque tengo dañado el cinturón. Dice, si me ve algún policía, me vaya a coger, me vaya a multar. Entonces, yo hubiera mandado, también cogí, como seguí en el teléfono, entonces, tenía mi atención todo en el teléfono, ¿no? Entonces, llega la circunstancia de que ese día había ido con tres personas más. Entonces, pero unos más fieros, claro. De esos que yo no sabía si es que, si es que realmente me iban a rehabilitar, me iban a meter preso. Me iban a hacer... Express, bájate con lo que tienes o alguna cosa, ¿no? Entonces, muchas cosas me pasaron por la cabeza, pero eso pasó hasta entonces que yo me subí. Y cuando después se dio la vuelta, llegó a unos dos metros más allá. Entonces, me dice, espera un ratito, dice, voy a coger la locación bien, bien del Google Maps. Entonces, yo era ahí en el teléfono cuando solo sentí que se me abrieron las puertas laterales, la puerta de adelante, y como te digo, solo le regresé a ver las caras y dije, ahora sí, papito, hasta aquí llegaste, mi hijito. Entrega hasta... por último. Entonces, pues yo, o sea, no puse resistencia ni nada, sino que solo me puse un poco al centro, se subieron, y como le vi a una persona enchalecada, entonces a la otra persona con vestimenta de policía, y entonces yo dije, uff, dije, no, otra vez dije yo, ¿no? Entonces, me imaginé muchas cosas, de ahí sí, venía así en el carro, en el carro. Cosa que, yo dije, si son policías me han de llevar a la Fiscalía de San Gualquí, pero vi que se pasaron más largo, pues ya camino al Tingo, y dije, ya más allá, ya no, ya no tienes nada, ya no tienes ni destacamentos ni nada, dije, y por lo fiero que son todos cuatro, porque hasta el que maneja era fiero, pues, o sea, me puse una cara como que, como que de bravo, así, ¿no? Y yo dije, no, ya, papito, aquí ya, mejor anda dando tus últimas súplicas. Entonces, total, no, es que llegamos acá a la Mercedes y dije, capaz que es broma del Quique Jaff. Nos pasamos de la casa, ya no es broma del Quique Jaff. Nos vamos más abajo, y dije, y algunas veces con Quique nos habíamos ido así a unas partecitas de por ahí de las montañas, y entonces así, hasta inclusive cuando... O sea, pensaste en el Quique en ese rato. Claro, o sea, porque ya llegamos a la Mercedes, pues, y dije, es broma de este man, dije yo, es broma, es broma, es broma, dije, puta, algo va a pasar aquí. Cuando nada, o sea, total, es que ya se pasaron hasta la casa, llegamos más abajo, y, pa, se parquearon así en un portón negro. Entonces dije, me van a meter a una casa. Dije, no, dije, uff, aquí, aquí me de... Me sacan pedacitos, mandan un pedazo de dedo mío a la familia, una oreja, alguna cosa. Me imaginé así lo peor. Entré, me llegaron acá a la oficina y ahí me explicaron de qué se había tratado. Estabas en ese momento con un proceso de negación también, ¿no? Sí, cuando tú ingresas acá, entras en dos procedimientos. Entras en la negación y entras en la frustración. Por favor, ayúdame con tu nombre. José León. ¿Cuántos años tienes? Treinta y cinco. ¿Tipo de consumo? Todo. Todo, ya. Ok, ya estás consciente si te ha dado conocimiento de que estás en un centro de rehabilitación por decisión familiar, ¿cierto? Decisión familiar, no mi. Decisión familiar, no tuya, exactamente. Decisión familiar, no tuya. Por eso se realizó el procedimiento que acabamos de realizar. Yo sé que estás frustrado, yo sé que estás enojado, sé que estás molesto, ¿sí? Te entiendo la parte, ¿sí? Ahorita lo que vamos a hacer, te voy a trasladar al grupo para que te conozcan, te den la bienvenida, pues, y te asignen una habitación y pases a descansar, ¿ok? ¿Sí? Ya. Comentarles, ¿no? Que todos tienen ese cambio extremo, ¿no? Es como cambiarte de luz. Y si tú pudiste, el que está viendo esto también puede. Ah, no, sí, papi, déjame decirte que he tenido ante mis ojos varias personas, compañeros, que cuando, inclusive, yo recién llegué tenía horas y al día siguiente ya había salido una persona allá, o sea, cumpliendo su proceso, ¿no? Y a hoy en día regresan, nos dan sus testimonios de vida, de cómo se vive ya. Aquí les llamamos una burbujita, ¿no? A las clínicas, fundaciones. Cuando ya explota la burbuja. Claro. Entonces, tú ya tienes que salir afuera y ahí es donde realmente las tripas que... Así es. Bueno, mi trip. Vamos a seguirnos dando la vueltita. Aquí, tu ropa. Un cosita. Sí. Bueno, ¿no? Te comento que esos son unos obsequios que mis hijas me hicieron llegar cuando... El pilar fundamental del trip. Uf, esas son mi vida y mi motorcito para... Su ropita. Sí, ¿no? Aquí tengo un poquito de lo que son chaquetitas, chompas, chalecos, ¿no? Por acá, unos calzones, bóxeres, medias. Sí. Acá, entonces compartimos el armario con los demás compañeros. Vamos, entonces, mi trip. Espérame un ratito, me estaba olvidando una cosita. A ver. Me estaba olvidando de ellas. Venga. Siempre, cada vez que salgo, mi Virgen Santísima del Cisne, mi familia, mi papá, mi mamá y mis hijas. O sea, siempre, cada vez que salgo ya a formar, a desayunar. Entonces, ahí es donde... Chau, mis amores. Ya vengo. No se vayan ahí. Entonces... Oiga, va a ser llorar. Es que no hay nada más motivador que los hijos, ¿no? Sí. Y los padres. Los hijos son prácticamente una fortaleza que te da para seguir, ¿no? Y más que nada, nada aquí adentro es fácil. Aquí todo se te... En una parte se te llega a complicar en los primeros meses. Cuando tú entras en un estado de abstinencia, cuando tu cuerpo te pide esa substancia líquida o sólida que altere tu mente o tu alma de ánimo. Entonces, tu cuerpo eso te pide, ¿no? Te requiere. Entonces, por ese lado es donde... Ahí es donde se te hace lo duro, ¿no? De poder a veces dejar. ¿Solo el alcohol lo que estabas ingeriendo? Eh... Sustancias alucinógenas también. ¿También? Lamentablemente sí llegamos en un estado de probar y comprobar de todo un poco. Bueno, aquí vemos que están ya reunidos. ¿Esto qué... ¿De qué se trata? Ajá. Bueno, eh... Te comento un poquito de cómo es el sistema, ¿no? Eh... En esta ocasión, bueno, ya... Eh... Yo un poquito estaba también haciendo un poco de oración, meditación. Es de ahí justamente en la pila. Ok. Es donde salen de las... De las cuatro casas. Aquí hay un jefe de grupo, un jefe de sala, en donde te hacen formar y pasan todos un número. Ok. Somos tantas personas, entonces empiezas desde el uno, ¿no? Gente de cocina, gente de sala y todo eso. ¿Cuántos son en total? Ahorita estamos 75 internos. ¡Qué hijo de madre! Eh... Bueno, esto es así... Hoy, fines de semana, eh... Por lo general, o programas especiales, es cuando, digamos, les hacemos este tipo de terapia. O nos hacen prácticamente, ¿no? Porque también pertenezco al grupo, ¿no? Cuando entramos nosotros, eh... Tenemos que pedir permiso a la sala para nosotros poder ingresar. Hágalo. Como que estamos ahorita ingresando. Eh, sí. Vamos. Permiso, sala. Dos, tres. ¡Buenos días, compañeros! Bueno, eh... No. Así es todo. Gracias. Ese es... Esto es, por ejemplo, ¿no? Como digo, siempre hay un jefe de sala, en donde él da la voz de mando para poderte, cuando entra el terapista, como por ejemplo, ahí le tenemos a Alejandro Mitera. Pernosito, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo soy el terapista. Sí. Jefe de casa y terapista de vivencia, gracias a Dios. ¿Qué nomás se hace todos los días? Bueno, por lo general, creamos una disciplina en los chicos. Ok. Ya que en la calle somos totalmente indisciplinados, desordenados. Aquí comenzamos con una rutina. Te levantas a las seis, te aseas, te alistas para el deporte. Seis y media a siete, es la media hora de deporte. Es calentamiento, cardio, como para poner actividad del cuerpo. De siete a siete y cuarenta, te vas a las duchas, a ducharte. Ok. Sí. De siete y cuarenta a ocho, salimos a formar para el desayuno. De ocho a nueve, al desayuno. De nueve a diez, lo que usted ve que es el solo por hoy. Y de diez a doce, es la terapia. ¿Ese es el libro? Claro, solo por hoy, la Biblia de la dicta. Ok. Sí. ¿Cómo solo por hoy? ¿A qué se refieren con solo por hoy? El solo por hoy, aquí están los 365 días del año. Aquí está todo por fechas, por meses. Entonces, todos los días, por eso es el solo por hoy, todos los días hay un mensaje. Por eso dice que es una Biblia del adicto. En donde tú te da un mensaje para cada día. Entonces, eso nosotros todos los días empezamos con un solo por hoy. De ahí es un compartir de algún compañero que esté pasando alguna adversidad. Como por ejemplo, yo que sé, soñaron algo. Que estaban, yo que sé, consumiendo alcohol en el sueño, ¿no? Y de pronto necesitan eso, soltar en la sala. Entonces, eso es lo que nos... ¿Cuál es el solo por hoy de hoy? Hoy estamos, la fecha 24 de marzo. ¿Este libro lo pueden adquirir por fuera también? Claro. A ver, usted también lo encuentras por afuera. Hoy toca desprenderse del pasado. Lo importante es no de dónde estuve, sino hacia dónde voy. ¿Nos puede demostrar solo un minutito cómo se da la charla? Claro, no hay ningún problema. A ver, vamos, yo la acompaño ahí. Señores, vamos a abrir sala, por favor. Todos de pie. Cierren el círculo para dar la apertura. De la voz, jefe de sala. Cierren, niños, cierren, por favor. Cierren el círculo, tal cual como... Tal cual como es todos los días, mijo. Cierren el círculo. Cierren, cierren ala. Cierren ala, viva abrazada. Qué loco. Como todos los días, mijo. Vamos a, traer. Ya, vamos ahí. Revenencia, compañeros. ¡Amén! Bueno, Padre, te doy gracias por un día más de vida. Gracias por un día más de salud con mis compañeros. Gracias por una sustancia menos de nuestro cuerpo, nuestro estado de ánimo, que afecte nuestro sistema. Bueno, Padre, te doy gracias por cada uno de los alimentos que nos brindas aquí en un centro de rehabilitación. Bueno, fuerte y claro, compañeros, ¿quién nos trajo aquí? Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí pueden y sabiduría para reconocer la diferencia. ¡Fuerza! ¡Dos, tres! Hoy es el mejor día de mi vida. Mañana será mucho mejor. ¡Viva Dios! ¡Viva la recuperación! ¡Un aplauso para Dios! Ok, eso fue abrir sal. La apertura. Ahora le vamos a dar lectura a lo que es El Solo Por Otro. Previo a esto, comienzo identificándome. Señores, con todos buenos días. Mi nombre es Alejandro y me siento bendecido con Dios por hoy estar aquí. ¡Hola, Alejandro! Caballeros, buenos días. Mi nombre es José. Soy un adicto de alcohol y de sustancias que hoy día se enfoca al camino de la recuperación. Gracias a mi Todopoderoso, mis hijas que me esperan en casa y a toda mi familia. ¡24 horas sobrio! ¡Hola, José! Voy a dar inicio a la primera lectura de El Solo Por Otro. 24 de marzo, desprenderse del pasado. Lo importante no es dónde estuvimos, sino hacia dónde vamos. Texto básico, página 27. Diariamente descubrimos más cosas que esperar y menos de las que castigarnos. Una vez leído esto, comenzamos a escuchar a personas que se sienten identificadas con este pedazo de lectura. ¿Trip, tú puedes ser uno de ellos que nos des si te sentís identificado? Bueno, dice que nosotros nos sirven, ¿no? Esos recuerdos del pasado para no volver a cometer los errores de antes, ¿no? O si es que los cometes, los vuelves a cometer, es justamente lo que te puede conllevar otra vez a estar en una primera fila. Ya no de pronto en una clínica, sino de pronto en un estado de coma que es en un hospital, la cárcel o muchas veces la muerte. No le interrumpimos más, seguimos nosotros. Gracias, gracias. Así es como se maneja un poquito, ¿no? Esto es ya después del desayuno. Ok. Después del desayuno, claro, ¿no? Como ya lo habían hecho. Entonces, en esta parte, ¿no? También tenemos... ¿Por qué hay personas a las de afuera? Es el personal de seguridad, como tú puedes apreciar. Solo el personal de seguridad tiene zapatos, tiene correa, ¿sí? De ahí, por seguridad, es que todos los internos... Y una vez también yo cuando ingresé, también estaba así, solo en sandalias y sin correa. Ok. O sea, tienes que estar hasta inclusive sin arretes, sin cadenas, para poder tener tu seguridad, ¿no? En todo lo que conlleva a que otros compañeros de pronto hagan mal uso de una correa, de un cordón, de los zapatos muchas veces. Ellos han ganado ese puesto, ¿no? Sí, el perímetro que utilizan es todo así, ¿no? En espacios distantes. ¿Ha habido revueltas alguna vez? No, tal como revueltas, dando gracias a Dios hasta ahora aquí, no. Pero sí, personas que vienen de otras clínicas han contado muchas de las veces, ¿no? Que justamente en base a las correas, cordones, esferos y cosas así. Entonces, se han juntado, han hecho un grupito. Me cuentan, ¿no? Que han sabido cogerles a los terapistas como rehenes y para poder escaparse. Es que, como te digo, o sea, no es fácil. No es para nada fácil. No es nada fácil. Es duro aquí llegar a este sitio porque aquí la gente suelta su dolor. Lo que tú sufres en la calle, cuando estás en adicción. Y el dolor más grande. Aquí yo... Tuve que festejarle los 15 años a mi hija.